¿Cuál es la situación de la hacienda? El uso posterior que va a tener la hacienda y cómo hacerla sostenible para que no vuelva a caer en abandono y en el deterioro en que se encuentra y por lo cual tiene ya un costo tan grande la restauración. Nos encontramos trabajando en este espacio importante ligado a un monumento nacional como es la hacienda Cañas Gordas con declaratoria del año 1980 con un proyecto formulado a finales del año 2009 y que empieza a ejecutarse a partir del año 2010 con el reconocimiento y la prospección del componente arqueológico ubicado en el área de influencia en el entorno de la casa de hacienda del siglo XVII y XVIII. La hacienda Cañas Gordas es importante desde varios puntos de vista. Primero su declaratoria como monumento nacional seguramente por sus valores arquitectónicos, su representatividad arquitectónica, poseer digamos entre otros elementos de bienes inmuebles un trapiche de la época colonial que es exclusivo en Colombia, todos sus valores, sus valores históricos, de pronto también el estar ligado a la época de la independencia y por su relación con Joaquín de Caicedo y Cuero, un personaje importante de la historia local que según se dice nació en esta misma hacienda y tercero por el fuerte nexo que tiene con una obra literaria reconocida en Colombia y en Latinoamérica como es el Alférez Real. Con el apoyo técnico que nos brindó el DAS y con su equipo de georredad de penetración de la identificación humana y anomalías de orden funerario que una de esas la estamos interviniendo durante esa temporada que nos han permitido localizar una tumba de aquella época corroborar que se trata efectivamente del área en la cual se encontraba el cementerio colonial de Cañas Gordas. Estamos pensando que este que está acá es el cementerio de esclavos y encontramos que no son biológicamente el tipo de personas que deberían haber ahí entonces hay que ver qué es lo que está pasando ahí, por qué dentro de un cementerio de esclavos hay indígenas por ejemplo. Seguramente para el año 2012 como lo ordena el mismo Consejo de Estado debe estar terminada totalmente la restauración recuperando uno de los hitos más importantes que tiene el Valle del Cauca, es una de las pocas o si no la única de dos pisos junto al río Cauca y vamos a poder disfrutarla con toda la seguridad pero además con un beneficio grande porque la inversión que se está haciendo es de dinero público. El nombre es Luis Francisco López, soy funcionario del ICANN, o sea Instituto Colombiano de Antropología e Historia. María Alejandra Costa Vergara, soy antropóloga, tengo un máster en Antropología Biológica y estoy trabajando ahora con INSIBA.